Uy, tiene un problema, le digo mi hermano, tiene un funcionario que no representa al dominicano, se siente en la mesa muy bien perfumado, discute la cosa de todo mi hermano, y no representa al dominicano. Comienza con R, no le digo el nombre, porque usted lo sabe, el que viaja mucho, el que se sienta, todo lo discute, y no representa al dominicano. Lo dijo la H, señores, todo el mundo, que aquí usted lo sabe, que no representa al dominicano, él tiene intereses que son diferentes al dominicano. Todo lo discute, él todo lo arregla, señores, mi hermano. discute el problema entre la frontera del dominicano, y no representa al dominicano. Señores, le pido, con todo cariño, defienda a mi hermano, defienda su patria, donde usted nació, que dominicano. Si no representa a nuestro interés, se renuncie, mi hermano. El pueblo le pide, defienda a su gente, que dominicano. Y tiene un problema, que ni un funcionario lo sabe, mi hermano, que no representa a los intereses del dominicano. La gente le pide, renuncie, mi hermano. Si usted no defiende, hoy los intereses del dominicano.